Hay que decirlo que el sector agropecuario es el mejor pagador de impuestos inmobiliarios en la provincia, mejor que todos los otros que pagan otro tipo de impuestos. Y que bueno, en el pasado hubo una ley de mapa suelo de acuerdo a la productividad, de acuerdo a las 36 zonas agroecológicas que se hicieron en productividad. Y ahora no enteramos que semana pasada el Senado propuso de un aumento por índice de costo de vida, un 200%, sin tener en cuenta dos o tres parámetros. Uno, hay una ley que es ejemplo en el país y que muchas provincias quisieron adoptarla en el pasado y quieren adoptarla. Número dos, se olvidó que pasamos por tres niñas climatológicas, lo que significa no hay productividad. Los productores han realmente agotado sus reservas forrajeras, pastoriles, y económicas y no están en condiciones de un aumento como corresponde. Que hay una emergencia imperante, que es la emergencia que fue prorrogado en los impuestos para este año, algunas cuotas, sobre todo la primera cuota y segunda cuota, y que bueno, que todavía muchos no lo han podido pagar. Entonces, la falta de, yo no digo de no solo comunicación, que es fundamental, aunque disientamos, pero de la disidencia por la coincidencia, sino también la falta de sentido común. Bueno, todo esto se ha hablado con legisladores, esta semana se va a reunir por este tema, no sé, y además por la cuestión territorial, que realmente es grave porque se hacen loteos fundamentalmente de barrio en zonas rurales y después en zonas productivas dejan ser productivas porque, bueno, indudablemente molesta el trabajo agropecuario y la propia actividad agropecuaria. Así que yo creo que, y otra cosa que hay que entender también, que pegue muy fuerte, este gobierno dijo que iba a sacar y a quitar impuestos, no a aumentar, no está pasando con las retenciones que por ahora no se mueven, pero iban a ser quitadas, no está pasando con el impuesto inmobiliario y bueno, y solo siempre, siempre yo que tengo los años que tengo y que he pasado por distintos colores políticos de gobierno, veo que siempre se cae en la misma lonja, ¿cuál es la lonja? El sector productivo, el campo. Y creo que hay impuestos como el de la ganancia y fundamentalmente los legisladores y quienes tienen buenos sueldos, funcionarios, y los que no tienen buenos sueldos y que están en empresas importantes, son los que tienen que poner el hombro al país y en estas circunstancias. El campo ha estado, va a estar y seguirá estando siempre productivo y yo siempre se lo digo y en este canal lo repito a diario. En las épocas de crisis sociales, política y económica, siempre ha estado el campo y es el primer eslabón. Pero por favor, que no vengan de afuera a decir que el campo tiene que poner nuevamente. Que dé el ejemplo, como se dio en la década del 30, para ser legisladores fue un orgullo y muchos no cobraban por ser legisladores. Entonces la actividad política es como la actividad agropecuaria, la actividad gremial normalmente no es rentada, puede ser compensada, compensar sus gastos, pero no. Y bueno, de igual manera tendrían que trabajar. Así que creo que esta semana va a ser una semana movida, está dentro de eso en reuniones previstas de las cuatro entidades con Cámara de Diputados creo que el día miércoles y bueno, esperemos que esto se busque el bien común de todos.